Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video es un formato diferente que no estoy acostumbrado a subir, pero estoy probando. Si les gusta, voy a seguir haciendo videos así. La idea es probar este nuevo iPhone 15 Pro Max con el nuevo Resident Evil Village que fue lanzado hace unos días. Ya subí un video, pero es bastante corto y casi no jugué. Entonces la idea es jugar toda la versión gratuita. Desde ya te lo adelanto, va a ser un video largo. Pero también te voy a mostrar el rendimiento que tiene este dispositivo que yo lo he estado probando y la verdad que está muy bueno. También te voy a enseñar cómo usar tu MacBook si tienes una con los juegos en este iPhone 15 Pro Max y en cualquier iPhone para que puedas jugar como que es una consola. Entonces sin más que hablar, comencemos con el video. Para comenzar necesitan tres cosas. El iPhone, un control Bluetooth. Yo voy a usar el del PlayStation 5, pero se puede con el 4, con el Xbox y también con el de Nintendo Switch y por supuesto la MacBook. Este video lo voy a hacer lo más natural posible, nueva edición para que ustedes se den una idea exacta de cómo es la experiencia que voy a tener con este iPhone 15 Pro Max y el Resident Evil Village. También quiero que vean que en este momento tiene el 100% de batería. No lo voy a poner a cargar de inicio, simplemente voy a dar que se acabe la batería hasta el 20% para saber cuánto tiempo nos va a dar este iPhone 15 Pro Max de juegos. Otra cosa importante es que ustedes saben que este juego es de consola y las consolas normalmente están refrigeradas. Este iPhone obviamente no está diseñado para este tipo de cosas, entonces sí va a calentar porque no tiene refrigeración, no tiene ventiladores, no tiene absolutamente nada de eso, ni siquiera tiene cámaras de vapor como lo tiene Samsung. Entonces si yo veo que está demasiado lento cuando estoy jugando, voy a tener que refrigerarlo con hielo o con un ventilador, no estoy seguro todavía, pero voy a dejar esto en el video. Lo primero que quiero que vean es la temperatura antes de jugar. Está en unos 29 grados en la parte frontal y en la parte trasera está en 29 grados también. Entonces para configurarlo es bastante fácil, tienen que tener la MacBook ya encendida y se tienen que ir aquí a las configuraciones. En general aquí van a encontrar este menú que dice airdrop handoff y aquí tienen que activar esta opción y tienen que activar que esté disponible para personas que estén en la misma red. Cuando ya tengan eso listo, se tienen que deslizar acá y tienen que encontrar este ícono. Yo aquí ya lo tengo, pero si ustedes no lo tienen, solamente configúrenlo en el centro de control. Van a presionar aquí y van a duplicar la pantalla del iPhone. Y debería de aparecer aquí un letrero, un aviso que dice que si queremos hacer eso, vamos a aceptar y vamos a poner el código que aparece en la pantalla. Me equivoqué, permítanme. Vale, ya está listo y como pueden notar ya tengo duplicada la pantalla del iPhone en el monitor. En este momento voy a iniciar el juego, pero primero tienen que encender el control. Yo ya lo tengo sincronizado, entonces solamente lo voy a encender y aquí está listo. Entonces vamos a iniciar el juego. Voy a poner el teléfono en un trípode mientras inicia. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Vimos y más cogiste, le espetó. Así que más nos debes. Al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. ¿Se durmió? No había un cuento más de Trico, solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. ¿Has dicho algo? No, no. Resattaa. ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo? Y ya está. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Ya estamos, cielo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Como un bebé. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Ah, esas manos! Es chorva de legume. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vivas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana, el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir... ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Luis. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, móvete! ¿Para dónde vas con mi hija? Sujeto de los vaos todos, señor. ¡He dicho que no la toques! ¡Pilzan! ¡No! ¡Venga, móvete! 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 Doctora. 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿No hay nadie? ¿Dónde coño estoy? 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde coño estoy? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios... ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Suéltame! ¿Qué coño era esa cosa? ¡No! ¡Atrás! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Si... acabo... ¡Gracias! Hola Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? Vale, joder. Vale, joder. Vale, joder. No paran de venir. Vale, joder. 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 Vale, joder.